Bueno mi gente, en la página oficial de Facebook de la IWA anunciaron lo siguiente IWA regresa a Junkos Confirmado, Macho vs Macho Bronco vs Maniferno El mega evento de lucha libre profesional más esperado del año IWA, IWA, MLW, Conflicto Letal Sábado 15 de Octubre a las 8pm en el Coliseo Rafael Amarbert de Junkos Así que mi gente, ya saben, no se pueden perder este mega encuentro Entre el legendario, el ex campeón universal El Bronco número 1 contra Maniferno Así que no se pierdan este luchón, no se pierdan este evento estelar Imagino que este evento estelar es uno de los eventos estelares Así que mi gente, nuevamente ya saben Si eres de Junkos Y eres fanático de IWA luchan en general Date cita Si ves cerca del área Date cita Eso es todo Cuídense mucho Hasta luego Dios me lo bendiga